Hola Acuario, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura de la próxima relación para mujeres y para hombres lo que vamos a estar revisando en esta lectura es cómo va a ser esa persona que llega a tu vida qué consejo te quieren dar las cartas, cómo se va a desarrollar toda esta situación específicamente para ti cómo abordarla, como esta es una lectura general para todas las personas de Acuario te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente Acuario, vamos a empezar entonces a ver cómo es esta persona que llega a tu vida esta persona parece que viene de tener muchos vaivenes emocionales hay algunas personas de este signo de Acuario que me representaría que pudieran haber tenido algún final de otra relación un final que se me puede estar traduciendo como una dura batalla en cuanto pueda ser un divorcio, una separación y que esta persona a lo mejor haya estado peleando por o bien la tenencia de los niños o bien, digamos, luchando contra ese sentimiento de retener a sus niños unas emociones que por ahí pues le han hecho vivir una especie de montaña rusa de emociones, situaciones nada fáciles de llevar pero que parece ser que está logrando superar de muy buena forma así de todo, esta persona viene con el corazón un poquito dañado un poquito lastimado o lastimada aunque tiene ganas de aportarle a su vida toques de felicidad, toques de cosas nuevas de querer hablar, comunicar ya no tanto desde la visión del pasado sino un poco alejarse y combatir todas esas penas, tristezas, malas energías que le puede traer o bien la relación anterior o bien los problemas que pueda estar teniendo ya te digo, a nivel niños a nivel familia a nivel cargas de ese tipo de cuestiones que ya te digo que está logrando llevar mucho mejor pero que todavía le cuesta llevarlas de la mejor manera ojo, no necesariamente estamos hablando de que solamente esta gente tiene niños pero mira, me salen niños por acá, niños por aquí y entonces parece ser que muchas de estas personas de acuario pueden estar encontrando situaciones con niños o sea, tal vez entonces que sea acuario quien tiene los niños y que también esté intentando esta pareja nueva encajar en este mundo con niños tuyo ¿vale? entonces, sí, lógicamente si no si por ejemplo estamos hablando de gente que no tiene niños pues, si no son niños es algo de lo cual esta persona es responsable y le hace tambalear o le hace estar muy preocupado por esos temas ¿vale? los niños siempre denotan una responsabilidad ¿vale? entonces esta persona sale como te digo de una relación que puede haber sido una relación un poco tóxica una relación que todavía crea mella en él crea mella en ella ojo con esto porque a veces no es muy fácil de llevar el hecho de que esta persona pues todavía no se saque todos sus fantasmas del pasado porque eso significa que en diferentes momentos habrá como momentos clave donde pueda saltar pero por algo del pasado no por lo actual ¿vale? en general la relación ya te digo va a ir bastante bastante buena si es que sabéis llevar el tema de la familia y de los niños ojo porque esto también me lo vuelve a marcar aquí ¿sí? entonces hay que darle digamos su importancia pero no basar solamente mi relación en esta problemática o en esta situación una carta adicional me habla Acuario de que parece ser que tú te mereces ser feliz tú te mereces ser amado y amar y que esta puede ser una buena un buen momento para gozar de esto ¿sí? para compartir con una persona que sí te puede entregar ese cariño no por venir digamos de grandes penas significa que no puede entregar amor a lo mejor justamente empieza a valorar después de haber visto todo lo que tenía en el pasado valora el hecho de que contigo pues pueda tener una nueva historia dar un nuevo comienzo un nuevo giro a su vida en general las cartas me hablan y mira y por doble que contigo es como que se llega a una comunicación en diferentes aspectos de vuestra vida juntos a una a una comunicación muy bonita muy amplia bastante fluida una comunicación que os permite solucionar por ejemplo el tema de estas responsabilidades o de estos niños y ver así el futuro como se mueven las cosas como como decidís que queréis las cosas se ve como que entráis los dos en una especie de de bonita armonía tengo varias cartas que están así como repetidas ¿no? entre ellas la carta del diablo que en este caso me están hablando que puede estar habiendo mucha pasión entre vosotros una atracción y una comprensión más allá a lo mejor de las palabras dadas por una cuestión más química física que justamente puede ayudaros a comunicaros mejor compenetraros mejor y darse cuenta que esta esta relación puede funcionar entonces desde el punto de vista más sexual de esta pareja parece que hay excelente compenetración o sea que os entendéis muy bien físicamente os entendéis muy bien a nivel de lo que son pues las sábanas y las almohadas jajajaja jajajaja ay mira que blandito jajajaja jajajaja que rica almohada jajajaja 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 os entendéis muy bien y pasáis eh digamos eh momentos que pueden ser de sumo voltaje sumo voltaje tanto se me presenta eh con este ocho de de espadas que bueno aquí tiene un significado especial no como con estas cartas del diablo y del diablo nuevamente si entonces estamos viendo que tenéis ese nivel de de que a lo mejor solventáis solucionáis algunos de vuestros problemas eh más vamos a decirlo como en la cama por esa buena dotación de energía que tenéis por esa buena empatía que tenéis a ese nivel si eh y empezáis a solucionar y a llevar vuestra pareja esta pareja que estáis formando para desde allí hacer que la comunicación fluya que los intereses comunes fluyan que eh se encuentren pues objetivos comunes si hay parejas que van desde el sentimiento hacia la fisicalidad ¿no? para ir prosperando esta pareja yo la veo mucha desde la fisicalidad que nos va a ir haciendo conocernos que nos va a ir haciendo que crezcamos y que solventemos nuestros problemas perimetrales ¿no? por que nos une este fuerte pegamento eh de la sexualidad y la sensualidad eh os veo eh digamos con una atracción muy intensa aquí lo que lo que va a haber que un poquito revisar es que esta persona realmente quiera ir hacia un tema que sea que esté más allá de lo sexual puesto que tengo dos cartas que me hablan eh de la posibilidad de que todo quede solamente a nivel sexual de que todo quede de una mera atracción y de que hasta sea un poquito premeditado el que sea así esto lógicamente acuérdate que es una lectura general de lo que no vamos a a dudar es de que la atracción va a ser muy fuerte e intensa lo que tú tienes que dilucidar es a nivel de esta persona y lógicamente de tus propios intereses hasta que punto esta persona quiere seguir adelante no solamente en el plano de lo físico sino pasar al plano sentimental y crecer contigo ya te digo que va a haber una muy buena relación me lo marcan las cartas pero también hay un componente si en el cual se le ve a esta persona que puede que puede haber un un toque de frialdad que puede haber un toque de de que no quiera que la cosa pase de eso cabe la posibilidad de que esa persona un poquito más fría seas tú si si porque tengo un paje de espadas y podría ser acuario no va a ser signo de agua en todo caso una de estas personas puede estar en cierto momento dudando de querer algo más aparte de la excelente pasión y comunicación sexual que vais a tener vale pero uno nunca sabe que a lo mejor eres tú que al querer más si al quererte también tú más dices no 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 yo me merezco todavía más que esto y eres tú quien por ejemplo disfruta de la experiencia y luego dice no yo creo que hasta aquí no más porque no sacaré nada más vale acuario si quieres ver cómo te va a ir en temas de dinero trabajo y otros aspectos de tu vida te voy a estar dejando links aquí en pantalla al final de este vídeo como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós